La Administración Nacional de Electricidad, desde el mes de noviembre, volverá a trabajar de manera normal y realizará los cortes de servicio de energía en caso de demora en el pago de facturas. Terminó ya el periodo de exoneración, fueron seis meses de exoneración lo que va de esta pandemia y no hay más ampliación. Se están fraccionando palatinamente, de acuerdo a la fecha de emisión de las facturas se están fraccionando automáticamente. Si tenés facturas pendientes desde marzo a septiembre, los mismos van a ser fraccionados automáticamente en 18 cuotas sin recargo ni interés. Eso en cuanto a las deudas durante la pandemia, ahora anteriores a la pandemia también, si hay gente que tiene deuda anterior a marzo, puede acercarse a hacer un tipo de fraccionamiento para que le favorezca, para que sea más liviano. Bueno, porque a partir de noviembre ya vamos a empezar nuevamente con los cortes y demás. Por el tema de la pandemia, la ley de la emergencia sanitaria se decidió, uno, flexibilizar un poquito el pago, y otro, el tema de los cortes que venimos haciendo por falta de pago, no lo hicimos en todo este tiempo de pandemia y según las informaciones extraoficiales que tenemos, en noviembre ya iniciaríamos. Terminó el periodo de exoneración, se tiene que pagar ya el consumo de octubre y a partir de noviembre si hay gente, pero yo entendería que los cortes se van a realizar de acuerdo a la deuda que tengas anteriormente, porque lo que tenés pendiente de marzo a septiembre fue fraccionado, pero si tenés anteriormente, esos serían los cortes ya efectivos. Estadísticas sí directamente no tenemos, porque mucha gente en lo que va a esta pandemia también vino, se acercó para hacer fraccionamiento de deudas anteriores, tuvimos varias promociones en el cual se exoneraban la mora, seguimos teniendo, para deudas anteriores a marzo se exonera la mora, para pagos al contado, para fraccionamientos también, entonces mucha gente vino y el que tenía orden de corte ya no lo tiene, aparte de eso, si tenías pendiente de marzo a septiembre ya fue automáticamente fraccionado, por lo tanto no tenés factura en el medio. Además, las facturas impagas emitidas entre el mes de marzo a septiembre del 2020 ya están siendo fraccionadas de manera automática.